Así es, compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento estamos en el cuarto piso en el auditorio del Centro Comercial Popular con la gestora social que nos va a hablar acerca del regreso de las ocho niñas que duraron varios días en el Space Center de la NASA. Gestora, muy buenas tardes. Háblele a la comunidad de Barranca Bermeja acerca del balance de esta actividad con las menores. Buenas tardes, Barranca Bermeja. Muy buenas tardes a todo el equipo humano de Enlace. Estamos felices porque ya estas ocho niñas retornaron a sus hogares sanas y salvas. Creo que esa era la gran responsabilidad que tenía como gestora social, como mamá que soy. Y llegaron cargadas, no solamente de muchísima energía, de anécdotas por contar, sobre todo con la información lista para replicar, lista para poder atender a todos esos sueños que cada una tiene. Me voy con la grata noticia y sobre todo con la felicidad de que una me dijo que ella ya quería ser médico biomédico de la NASA. Para mí es un orgullo saber que pudimos impactar ocho vidas. Estas vidas que son diferentes, porque esto es un antes y un después de esta experiencia tan maravillosa, haberles podido abrir un abanico de posibilidades, de que no se quedan en sueños solamente, porque ninguna de ellas iba a imaginar que íbamos a poder llegar a la NASA y me incluyo en ese grupo, porque ya que tengo 43 años y en la vida me iba a imaginar que iba a poder tener acceso a un lugar tan fascinante. Bueno, gestora, muchísimas gracias. Bueno, pues en este momento abramos un poquito el plano. En mi camarógrafo están las muchachas, las niñas que fueron al Space Center están previstas para realizar una rueda de prensa a la comunidad de Barranca Bermeja para contarle a Barranca Bermeja cómo fue esta experiencia en el Space Center. Esto es todo por el momento, compañeros. Como lo decía la gestora social, hay un convenio de tres años para que más niñas puedan cumplir este sueño. Esto es todo por el momento, compañeros, informó para las noticias, Yajaira Porras.